Hola hola amigos, pues como es costumbre comúnmente vemos que después de que un participante es eliminado de Hexatlón Estados Unidos pues es turno de ir a entrevista al programa de Telemundo Un Nuevo Día, pues esta vez no fue la excepción y es que el ex integrante del equipo de contendientes estuvo de visita para platicar sobre su salida. Pero no solo para eso, y es que se ha hecho viral un pequeño fragmento donde Carlos aclara que hay distintos tipos de amor, no solo el que existe entre parejas, aclarando que el amor que tenía con Valeria es amor de hermanos, posteriormente exalta que tiene esposa y se llama Lorena, y es que me imagino que el ex participante al momento de salir y conectarse a sus redes pues inmediatamente comenzó a ver todo lo que se ha hablado de él y Valeria, por lo que prácticamente lo primero que hizo fue aclarar que era amor de hermanos, ahora que sigue abierto algunas declaraciones que hizo y que, posiblemente lo hizo bajo el calor de la competencia, como por ejemplo de que esperaba allá afuera a Valeria, o de que no confiará en nadie, incluyendo a los de su equipo, o de que nadie disfruta sonrisa en cara ajena, declaraciones que fueron criticadas por seguidores, y que seguramente como ya dije, lo hizo bajo el calor de la competencia, sin pensarlo, y solo porque lo sintió, ahora la segunda pregunta sería si la esposa de Carlos también lo verá así, de que es amor, de hermanos, después de que se veían y abrazaban de cierta forma, y también después de todo lo que se ha llegado a hablar en redes, pero, ¿ustedes qué opinan de la aclaración de Carlos? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.